Este, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Ah, pollo en crema de poblano, de chile poblano, o pasilla, o ancho, o sea, tiene muchos nombres, pasilla pues es cierta, pero bueno, es mole, no, crema poblana, este, lleva cilantro, chile poblano, estos los voy a asar ahí en un comar porque esto es eléctrica, la estufa, no me gusta, pero ni modo, chile sanchos, uno, uno para que amarre, pique, ajo, cilantro, elote, cebolla, pimienta, salecita, cremita, ponzo de cual, ya me dio un ponzazo, cremita, y este, ¿cómo se llama este? Cream cheese, porque voy a hablar en inglés, me lo gasto, y crema, crema lana, bueno, bueno, ahí póngale cualquier señora, pero crema, y este lo voy a hervir, el pollo con cebolla y ajo, y poquita sal, y luego lo desmenuzamos, y ahí les voy platicando, ¿ok? A los chile los embarré de aceite, y los voy a tostar aquí, un poquito, y ya después se ponen una bolsita cerrada de plástico, para que se, un ratito, para que se suden, y luego ya se limpian, ¿ok? Bueno, ahí quedó, este sí lo probé, está bien bueno, como dijo Don Cruzito, el señor de allá de la plaza, está bien bueno, ahí quedó, ¿ok? ¡Gracias!